Serafín Jimeno y Tony Bardera se aventuran en su ensayo de lobos y capirucitas por el territorio de la maldad. A través de su estudio sobre las técnicas de dominio empleadas por el individuo perverso, nos dan a conocer un detallado perfil descriptivo de figuras malévolas. El psicópata, el asesino en serie, la mujer fatal o el maltratador. El psicópata, el asesino en serie, la mujer fatal o el maltratador. El psicópata, el asesino en serie, la mujer fatal o el maltratador.